En el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, en Samaná, Caldas, investigadores descubrieron un nuevo ecosistema que por años estuvo protegido, irónicamente, por la violencia. Florencia es uno de los sitios más golpeados por la violencia, que azotó el oriente de Caldas. Tuvo la presencia de paramilitares y guerrilleros que obligaron al desplazamiento forzado de campesinos y más tarde dejaron los alrededores del parque minados. Gracias a ese aislamiento, los 100 participantes de la expedición lograron identificar especies nunca antes registradas en la región. 75 anfibios, 18 nuevos, 230 mariposas, 197 adicionales, 278 aves, 65 mamíferos, 20 reptiles, el puma con color, el chigüiro son algunas de las especies que pudieron mapearse. En lo que respecta a la flora se conocían 170 tipos y gracias a la expedición se reconocieron 410, entre los que resaltan hongos que favorecerían tratamientos medicinales e investigaciones farmacéuticas. La meta de esta expedición no es otra que visibilizar el parque que fue catalogado como zona de conservación en 2005 y que el gobierno nacional ponga sus ojos sobre la región y promueva una gran expedición bio, como ya se ha hecho en otras zonas del país. Ante la posibilidad de que el parque se abra al público, la bióloga Beatriz Toro, directora de la expedición, resaltó que se analizará con toda la precaución para que lo que se fomente sea el ecoturismo y no la presencia masiva del hombre.